Y el rezo que yo creo que es más importante, que esté aún más disciplina aún, es el de las 5 y media de la mañana. Que duermes 4 o 5 horas, te sube a la alarma y te tienes que levantar, rezar, lavarte la cara y volver a dormir si quieres dormir. ¿Y lo haces todos los días? Todos los días, de lunes a lunes, todos los días. En Alicante estamos con uno de los jóvenes luchadores aquí en España que más fuerte está pegando. Debutó el año pasado en profesional y ya tiene 4-0, 4-0 del Climen Club, Salah Hambly, al cual ya conocía yo y ya conozco bastante. Y he sufrido, y he sufrido ya. ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Aquí otro día más con el gran Enrique y nada, hablar un poquito. Dinos dónde estamos. Estamos ahora al lado del Enrico Pérez, preparándonos para un próximo reto y conociéndome a mí un poquito mejor. Efectivamente. Hemos venido aquí porque hay unas pistas de baloncesto, pero eso ya, hacia el final ya sabréis la razón, si no la sabéis ya. Pero sobre todo en la entrevista queremos conocer a Salah. Salah Edine Hambly, ese es tu nombre. Correcto, Salah Edine Hambly. Muy bien. Salah, ¿tú entrenas aquí en Alicante, en Climen Club, desde? Correcto, yo llevo desde hace más o menos, lo tengo casi contado, dos años, seis meses. Llevo desde que empecé haciendo MMA. Llevo en Alicante y nada, aquí estamos y luchando con todo. Empecé haciendo MMA, quiere decir que tú antes, tú partes de cero, desde hace dos años y pico. Yo parto de cero, vengo de una base de boxeo, porque yo llevo desde que tengo 12-13 años haciendo boxeo en Murcia, con mi entrenador de boxeo en Nioh Mendy, pero ahora mismo, desde hace dos años y medio, me mudé, bueno, empecé aquí en Alicante y empecé con la MMA. ¿Por qué ese paso? A ver, porque, primero porque me llamó la atención, segundo también vino el rollo el COVID y todo esto, y yo trabajaba en un almacén por las noches, tenía un chico que era de Beniel, que conocía a Ilia, que entrenaba en gimnasio y era todos los días, me decía, tienes que venir a Climen Club a probarlo, que hay uno que se llama Ilia, que es muy bueno, no sé qué, y yo la verdad que siempre lo escuchaba y decía, qué pesado, ¿sabes? Pero todas las noches me lo repetía, me lo repetía. ¿Qué pesado bien Ilia o tu amigo? No, mi pesado y mi colega, el que ha trabajado conmigo, yo, qué pesado, qué pesado que todos los días me lo repite. Y yo, bueno, me acuerdo que vino el COVID, pasó y una vez dije, mira, voy a aprovechar y voy a ir a probar un día. Ya vine a probar, me gustó el tema, me gustó el rollo y aquí estoy. ¿Trabajabas de noche en...? En un almacén, de, como de, ¿cómo se dice? Ahí de mantenimiento. En mantenimiento y por la tarde se entrenaba boxeo, seguía haciendo boxeo. Vale, y llevas, yo me di cuenta ya, yo ya conozco a Salah, el año pasado llevabas tan solo un año o año y pico, y tú ya eras el, y supongo que sigues siendo entrenador de boxeo en Climen Club. Correcto. A ti te dan las llaves y tú como uno más. Correcto, sí. En tan poco tiempo. Bueno, Jorge y Agustín confiaron en mí, apostaron por mí, yo les estoy agradecido a ellos por eso y, y no les voy a fallar. Gracias a ellos, yo, gracias a ellos, pude venir a vivir a Alicante porque yo necesitaba un sustento. Gracias a la clase de boxeo me puedo sacar un dinero, me puedo pagar el alquiler y, nada, yo les estoy agradecido de por vida a ellos por eso, por confiar en mí. Esas clases te permiten pagarte el alquiler. Aquí está, supongo, piso compartido con otros compañeros. Correcto, sí, estoy con Nadja, que es la que pelea en Barnacle, y con Diego Bissansay. Muy bien. ¿El Fat Warrior? El Fat Warrior, correcto. Es que hay mucha gente, es que hay mucha gente. Hoy voy a estar, luego vamos a estar en Climen Club, te voy a grabar y todo esto, vamos a conocer a mucha gente. Qué gran ritmo, ¿no? En un año 4-0. Sí, ahora que muy bien. Nada, es emplearse. Yo desde que entré en Climen, el día uno, fue estar todo el día en el gimnasio, sin parar, y los resultados están ahí. No queda otro. Sara, te veo más fuerte que el año pasado. Has ganado músculo. ¿Puede ser o no? Sí, 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 puede ser, puede ser. Sigo pesando lo mismo, pero puede ser. Yo tampoco peso mucho. Pero, pero, no, no, de veras, te veo más musculado. Gracias, gracias. Sí, sí, ¿es así o no? Sí, sí. Vaya. Y pesando lo mismo, para la gente que no lo sepa, ¿cómo se puede pesar lo mismo, tener más músculo? ¿Te has quitado grasa o qué pasa aquí? Quítame un poquito de grasa, vuelve músculos. Ahí vamos. Tampoco peso lo mismo, peso a lo mejor un kilo o dos kilos más. Pero sí, también me has pillado el rebote, he peleado hace poco, ¿sabes? Estoy comiendo. Tú, que lo sepa la gente, Torre Pacheco, ¿no? Tú. Correcto, yo soy de Torre Pacheco, es un municipio que está en la Cartagena, en Murcia. Climen Club, a mí me da la impresión de que es un perfecto sitio para forjar guerreros. ¿Es así o no? Correcto. Estás viendo los resultados que están teniendo cada uno de los luchadores, de la gente que entrenan en Climen. Franco, Manguelo, puedo decirte un montón. Diego, Alex, Pepe, Ilya, un montón de gente. Y nada, vamos a por ello. Vamos a intentar formar un buen equipo y ser de los mejores. Claro, ahí tenéis Ilya, está Alexandre, luego tenéis un nutrido grupo de luchadores que supongo que entre vosotros os retroalimentáis. Hay una competitividad sana ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que hace grande al equipo y al Climen Club. Todo el mundo quiere ser el mejor y gracias a eso intentamos mejorar día a día. Y hay una competitividad siempre sana. Somos compañeros y amigos fuera del gimnasio y gracias a eso tenemos un muy buen equipo. Pero dentro de ese nivel, a mí, por lo que me dicen y yo intuyo, Salah, Hamli, está ahí arriba, pero muy, muy arriba. Bueno, a mí la verdad que no me ha gustado hablar mucho, pero sí, intento trabajar día a día para conseguir eso. Tengo a grandes referentes en el gimnasio como Pepe, Alex e Ilya e intentar llegar a un nivel alto y a mí me gusta demostrar las peleas y, de momento, los resultados están ahí. Y vamos a por la siguiente pelea que será el 5-0, si yo quiero. No te gusta hablar mucho, pero te veo que en Instagram intentas publicar contenidos. Yo veo que a ti realmente no te gusta, pero te han dicho, hay que hacerlo. Pues si hace, ¿es posible o no? No me lo han dicho, o sea, a veces me gusta enseñar a la gente lo que hago, porque muchas veces recibo preguntas, qué haces, cómo entrenas, de qué vives. A veces me gusta enseñar las historias. Últimamente no estoy subiendo muchas cosas porque tuve la pelea esa y como que perdí un poquito el ritmo. Así que, bueno, no tengo pelea, no me gusta estar tanto tiempo en Instagram. Pero sí, me gustaría retomar otra vez y subir todos los días lo que hago, mi vida, mi día a día, para que sepa la gente más o menos de que no solo es entrenar y que el luchador también hace esto, hace lo otro. Y nada, ahí vamos. Te sigo y te veo que tú, es que no paras, es que te veo el sábado, el domingo, siempre entrenando. ¿Hay días libres en tu vida? Sí, hay días libres. Hay días libres, a ver, para mí un día libre es a lo mejor entrenar, hacer un entrenamiento. A lo mejor, a ver, para mí un día libre es, por ejemplo, un domingo, en vez de entrenar dos veces, puedo hacer uno. Aunque sea suave, para mí eso es un día libre. Y por la tarde, pues, yo voy a seguir con la familia, hacer esto. Pero a ver, yo soy joven, pienso que el tiempo vuela. Yo valoro mucho el tiempo y pienso que no puedo perder el tiempo porque si yo no entreno, descanso domingo, descanso sábado, yo sé que a lo mejor hay uno en Rusia, hay uno en Kazajistán, hay uno en Estados Unidos, en Guatemala o donde sea. Que está entrenando y preparando, si a lo mejor es de mi peso. Y hay mucha competencia, en 70 kilos, yo creo que es el peso con más competencia que hay en el mundo. Y no me puedo dormir. Salah Hanley, si yo te dijera lo que pienso de Salah Hanley, me van a tachar de loco. Un futuro campeón de UFC, sin ninguna duda. Creo que se dejó la novia y todo. No quiere saber nada de chica, solo quiere saber de entrenar. No sé si alguien lo sabe, pero es absolutamente su vida entrenar y mejorar. Salah para mí es un prospecto muy top que tenemos aquí en España. Y ya se verá, ya se verá. En un proceso de un año o dos años, lo va a ver todo el mundo. Aquí lo sabemos todos ya, pero quizás la gente fuera no lo sabe todavía. Muchas veces lo hablamos y yo le digo, tío, es que yo por la mañana cuando me levanto y digo, no puedo más, que digo, no voy a ir. Digo, es que yo me acuerdo de ti. Y lo escribí un día, lo escribí y le dije, tío, te lo tengo que decir porque a veces como que estas cosas nos las guardamos. Y digo, y creo que te va a hacer bien saberlo. Que yo muchas veces cuando estoy que no puedo más, cuando no tiro más, digo, tío, Salah lo está haciendo, yo lo puedo hacer. Súper humilde, siempre se mantiene en su línea. Por mucho que gane, si sube un escalón de éxito, sube dos de humildad y el chaval va a llegar donde se lo proponga. Tú eres musulmán, ¿no? Correcto. ¿Practicante? Sí. Por ejemplo, desconocimiento total, ¿todos los días rezas? Sí, estamos cinco veces al día, por ejemplo, hoy me he departado. El primer rezo es a las cinco y media. Yo me despierto a las cinco y media, hago el primer rezo y me vuelvo a acostar otra vez. ¿En serio? Sí, 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 correcto, correcto. Oye, me he levantado a las cinco para venir aquí. ¿Cinco y media y luego? Sí, luego descansas y ahí el siguiente rezo es a las dos, más o menos. Dos de la tarde, después hay uno a las cinco, después hay uno cuando se va al sol, que es más o menos a las nueve y algo, y el último es a las diez y cuarenta y uno más o menos. Depende del día, pues va cambiando los minutos. Son cinco rezos al día. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Siempre lo haces? Siempre lo hago. Lo enlazo con Belal Muhammad, ¿sabes quién es? Sí. Él ha entrenado, bueno, él creo que también es musulmán, he entrenado mucho con Khabib, zona donde también lo son. Él decía respecto a las MMA que esta gente, vosotros partís con una ventaja, en cierta manera, que no tenéis distracciones, Salah, distracciones, chicos o chicas, o los que me estéis siguiendo. La juventud, la noche, el alcohol, todos hemos sido jóvenes. Entonces, como estos luchadores no las tienen, tiene más tiempo para enfocarse. Entonces, por eso son tan buenos ahí. ¿Qué opinas de esto? Sí, la verdad que tiene sentido. A ver, yo tengo que reconocer, no me voy a reconocer, yo tampoco soy un angelito. Yo sí que he tenido mi vida pasada, salí de fiesta, era musulmán pero no era practicante. Y gracias a Dios, estos últimos, hace cinco años como así, dije, Salah, tienes que cambiar. Empecé a rezar, empecé a practicar y gracias a eso, la verdad que uno consigue disciplina. Porque hacer cinco veces un rezo en un día, la verdad que te da mucha disciplina. Y el rezo que yo creo que es más importante, que te da aún más disciplina aún, es el de las cinco y media de la mañana. Que duermes cuatro o cinco horas, te sube a la alarma y te tienes que levantar, rezar, lavarte la cara y volver a dormir si quieres dormir. ¿Sabes? Y eso es la verdad que te da mucha disciplina y te ayuda en bastantes cosas en la vida. Increíble, interesante. Me parece a mí esto que estamos escuchando. Y ese punto de inflexión, ¿por qué hace cinco años te pasó algo que a lo mejor no quieras contar? Bueno, a ver, uno es joven, no piensa bien, intenta encajar en un grupo, intenta llevarse por los demás. Y a lo mejor era eso lo que me pasa a mí y le pasa a muchos jóvenes también de mi cultura. Que intentan venir a España, intentan salir de fiesta, ver alcohol. Cuando tú puedes ser un buen musulmán, o sea, juntarte con, como yo, todos mis amigos son españoles, pero siendo un buen musulmán, no hace falta beber alcohol, salir de fiesta, en otros casos, delinquir, ¿sabes lo que voy a decir? Tú puedes ser un buen musulmán y dar ejemplo con ello. Hispano-marroquí, marroquí, ¿cómo te...? ¿Tú naciste aquí, a todo esto? No, yo nací en Marruecos, pero prácticamente con cinco o seis meses me vine aquí a España, llevo aquí toda la vida. Tú hablas mejor castellano que la mayoría de nosotros, eso. Me ha pasado mucho, os digo, sí, sí. Si hay gente rumana, habla mejor castellano, sí, sí. El peso de los marroquíes en España. Fíjate tú que el UFC va a venir a España. Y el UFC en algún momento quizás también vaya a Marruecos, porque es un país que es bollante, que también está empujando. Sí. Claro, toda la gente como tú que tengamos aquí, eso es un plus también, ¿no? Porque aquí también hay peso marroquí, entonces, por ahí, yo conozco a Abdelair Rami, te conozco a ti, hay más, hay más, pero podéis arrastrar a gente, ¿no? Sí, estaría bien, a ver, primeramente vamos a por España, la verdad que me gustaría que venga el UFC de aquí a España, y ahí ya le falta nada, lo va a conseguir, espero que lo tengo claro. Y ya cuando se consiga eso, vamos a por el de Marruecos, estaría bien ahí un UFC en Marruecos, creo que no se ha hecho todavía en África. No, no, no. Estaría bien y bonito que el primer UFC de África sería en Marruecos. ¿Vuelves a tu país alguna vez o...? Sí, suelo ir en los venenos, llevo mucho tiempo sin ir, la verdad que llevo años, iba a ir este verano, pero no quería coger mis vacaciones, quería seguir entrenando. Así que ya probablemente, si Dios quiere, el año que viene, aunque sea una semanita o dos, bajar y volver otra vez. ¡Gracias! ¿Alguna pelea en el horizonte, se puede decir? A ver, no está claro, pero si Dios quiere, el 7 de octubre se va a hacer aquí, como todo el mundo sabe, el hueco está blanca. Espero que salga alguna pelea y estaría bien pelear aquí en casa, pelear con tu gente, que venga mi gente de Murcia, que está aquí cerca, y hay gente de Torre Pacheco. Y la verdad que estaría bien pelear por aquí cerca. ¿El 5-0? Sí, el 5-0. ¿Te he visto pelear? Y tú, Sala, evidentemente vienes del boxeo, pero veo yo que tampoco te plantas para tirar solo manos, como si quisieras demostrar que todo lo que estás aprendiendo aquí es lo que te ha de hacer ganar los combates, porque el otro ya lo tienes, ¿es así o no? Y peleas muy tranquilo también. Sí, está muy bien encaminado. A ver, es lo que me dicen mucha gente, tú eres boxeador, me lo haces boxeo y no entiendo boxeo, digo, a ver, yo intento, tirarlo al suelo, que te vayan la pelea rápido, salir sin un rasguño, porque voy a intentar hacer boxeo y salir a lo mejor, a lo mejor ganar dos asaltos o tres, o ganar combate con la cara mal cuidada. Pero yo siempre soy inteligente, empiezo a llevar la pelea rápido, que sea sencillo, y ya está. Y sí, pelear tranquilo, la verdad que tengo muchas peleas en boxeo, llevo desde pequeño compitiendo, intento llevar mucho la calma, voy siempre con toda la respiración y tranquilo a las peleas, porque yo sé que cuanto más tranquilo está uno, mejor sabe las cosas. Súper, súper tranquilo. ¿La última la ganaste por Kimura, fue? Sí. ¿Madrid? ¿Qué tal allí el evento este de la gente peruana? A ver, hubo infortunios, que prefieren hablar de ellos, la verdad, hubo un par de infortunios, pero todo bien, gracias a Dios salió todo bien, peleamos todos, y nada. Qué conste que sabía que había pasado algo, pero la he soltado ahí, bueno, infortunios, lo dejamos en infortunios, gran nombre, infortunio. Bueno, Ilia Topuria, ¿lo tenéis ahí en el Climen Club? Correcto. ¿Lo veis a veces, a veces no, porque ya está muy arriba? ¿Admiración es lo que sientes por Ilia Topuria? Por supuesto, por supuesto que hay admiración. Es un hombre que vino de la nada, lleva toda la vida entrenando, desde los 15 años en el Climen, la ha conseguido, va a llegar a la UFC en el Climen, se va a hacer campeón en el Climen, en España, en Alicante, su nivel es top élite, igual que el de su hermano, y nada, súper orgulloso, súper, te da motivación, como te he dicho, te da motivación por llegar ahí y ser como él. ¿Y su hermano, un calco? Su hermano es un calco. Su hermano, yo pondría la mano en el fuego, que va a dar mucho que hablar. El día que esté en la UFC, va a pasar lo mismo que su hermano, que Ilia. No lo conocía nadie, no hablaban de él, hasta que lo conocieron, vieron los resultados, y ahora todo el mundo lo pone como de los mejores, o como para mí el mejor. Pues con su hermano va a pasar exactamente lo mismo. Correcto. Personalidades diferentes. Tú has dicho, a mí no me gusta hablar, yo creo que es caminos diferentes que van a llegar seguramente al mismo destino, pero es diferente la personalidad de Alexandre a la de Ilia. Sí, pues al fin y al cabo son hermanos, pero no tienen que ser porque ser iguales. Cada uno tiene su personalidad, y nada, cada uno es como es, lo importante es que entrenan, están a un gran nivel y lo van a demostrar. No sé si estáis escuchando, se está colando supongo un ruido de, esto tiene su razón, el ruido del, es que no sé si se escucha, porque estos micros son bastante buenos. Es pelotas de baloncesto. Estamos llegando al final, y el final de este contenido dará lugar a otro contenido. Salah, ha estado bien esta entrevista, conocer más a Salah Hamley, callado, pero tranquilo, pero ya te digo que ahí dentro del clima me dicen que eres un asesino, silencioso, eres un tío muy muy fuerte y cuidado con Salah Hamley. Como he dicho, yo sigo trabajando y que los resultados hablen por sí solos, no tengo nada más que decir, y ya el día del mañana espero que lo que dicen se cumpla y se va a cumplir. ¿Qué edad tenías o tienes? Sí, yo tengo 25 años, hace dos meses cumplí 25 y aquí estamos. Estás súper encaminado, con 4-0 vas a ir para arriba, para, en un futuro, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, hay muchos objetivos, hay que ir peldaño por peldaño, obviamente es llegar a la UFC, la Champions League, y ya cuando una vez esté ahí, revelaré mis otros objetivos. Te voy a revelar mi único objetivo que es llegar a la UFC, cuando lleguemos ahí te regalaré mis siguientes objetivos, ya haremos una entrevista y te diré lo que quieras. ¿Sí? ¡Jaya! El gran objetivo no es ya UFC, sino luego hay otro. Bueno, primeramente, el primer objetivo y el principal es llegar a la UFC, ya cuando llegue ahí, yo hablaré contigo. Bueno, pero eso ya lo sabemos, luego me dirás o nos dirás que es ser campeón. Sí, pero por haber más también. ¿Más? Claro, ¿por qué no? ¿Que hay más? ¿Más allá de ahí que hay? Hay más, hay ser doble campeón, triple campeón, yo qué sé. No me quiero flipar tampoco, pero hay muchos objetivos, aparte de ser campeón. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir a Salahambley, hay que seguirlo, lo tendremos, como él dice, seguramente en octubre, en un muy buen evento que se va a hacer por esta zona. Un buen tipo y un buen luchador y sobre todo, ¿qué disciplina? Yo no, a las cinco no me levanto ni de coña, a no ser que vea aquella alicante. ¿Lo haces todos los días? Todos los días, de lunes a lunes, todos los días. El horario cambia, por ejemplo, hace en verano era a las cinco menos cuarto, pero ahora mismo como los días se van acortando, va a acabar subiendo el tiempo, ¿sabes? Ya depende, a lo mejor cuando quiten una hora, pues a lo mejor a las seis, seis y pico, así que va cambiando. Muy bien, like si os ha gustado, y ahora Salah, y ahora Salah te voy a decir una cosa, ¿viste el vídeo de los tres retos, no? Correcto. Te mencioné en ese vídeo. Lo conozco perfectamente, Salah, también lo he visto alguna vez, creo que con una camiseta de los Celtics, Salah. Tus ganchos al hígado son buenos. Pero, ¿y tus tiritos en suspensión qué? Nada, al día, ya en Instagram, por mensaje privado me dijo, te voy a machacar. Bueno. Yo tengo que decir que yo, cuando antes hacía boxeo, con mi entrenador de boxeo jugábamos al baloncesto siempre, pues yo estuve viciado, yo siempre veía los concursos de mates, yo veía mucho baloncesto, veía básquet, me gustaba mucho el freestyle, y estuve jugando mucho tiempo, pero llevo eso desde hace cuando tenía 16, 17 años, tengo 25, ¿vale? Pero con eso, por eso él parte con ventaja, pero no pasa nada, tengo espíritu ganador y competidor, y no doy más spoiler, pero va a perder. Vale, pues el siguiente contenido va a ser eso, nos vamos a cambiar y nos vamos a ir a una de las canastas, que son las nueve y pico de la mañana, y veo que ya están ocupadas, vamos a intentar coger nuestro sitio y vamos a hacer un reto. El mejor a 10 puntos, con rebote, eso es muy importante, con rebote, eso me da cierta ventaja lo mejor, pero, en fin, Salah, que ha sido un placer. Un placer, mío. Ahora, Enrique. Estás a tiempo aún de huir, ¿eh? Me quedo sentado, quiero ganar.